Hola chicos, ¿cómo están? Estamos una vez más en Green Souls Y bueno, vamos a irnos por ahí a zona roja De tres calaveras A ver que conseguimos, vamos a sacar uno de los perros Que tengo aquí Porque no puedo, dice que exhausto Bueno, dice exhausto Pero tiene comida, entonces no entiendo Porque no tiene Voy a salir Hay que esperar que se cargue Bueno, entonces me voy solo, no importa Vamos a zona de tres calaveras Todavía estamos esperando la actualización de los clanes Bueno, sí De los clanes porque todavía no lo han metido Vamos a la espera de todos A ver, no, no han metido nada Porque a veces se me actualiza el juego solo O sea, vamos a irnos allá hasta esa zona Estoy llevando unas armas ahí más o menos peligrosas Que me pudiesen ayudar Un poquito Estoy llevando agua Y unas piedras en caso de que Consiga algún tipo de madera allá Picamos Y vemos Aunque tú bien buscas de los cofres del centro O sea, de una hacia el centro Ahí vamos De todas maneras agarramos materiales Que malos no son Mira como te sale el cobre cuando no tienes madera Típico de este juego Mal, impuesto a esta zona aquí Donde están un poco más protegidas En el más necesito el cobre Un poquito de peluche Llevamos las cosas Aquí tenemos otro trocito de peluche Muy bien Hacemos otra madera por aquí Piedrita Comida Piedrita 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 Una de madera Bueno, por aquí hacia el centro Aquí tenemos otro animalito Vamos a usar esto un momentico Vamos a terminar con esta Que me sale a mí A ver Vamos a ver Vamos a ponerle aquí Ok Tranquilito ahí Tranquilito ahí Tranquilito allí Que nadie te está haciendo nada Tranquilito, tranquilito, tranquilito De nada Tranquilito Aquí hay una madera Aquí hay una madera Esto es lo que me voy por esto Tranquilito No te vengas para acá Y quédese ahí Tranquilo Tranquilo que nadie le está haciendo nada Ok Perfecto Vamos a buscar el otro cofrecito Mira que viene ahí Mira este tipo No, yo voy a correr para allá Mal parido Oh sí Ah bien pues Que son unas ratas Se las ponen allí exactamente Para que el bicho corre para allá Tendría que haberlo hecho correr hacia mi lado Un poquitico Se me corrió Para que el bicho no corriera para allá Pero Vamos a ver Ahí está el tipo esperando Se va a secar Se va a secar amigos Se va a secar Ahí, ahí, ahí Perfecto Vamos a matar este que está por aquí A este le puedo meter un queridito Así Esto nos ponemos a la paca Bien Vamos otra vez Es el carajo Quien está A la hora de correr Puedo correr para acá Tipo tranquilo Sin sombrero Relajado Vamos aquí Este que tenía Eso Ya no comía Vamos a hacer Este quien es Este es un negrura Eso es porque Mi personaje grita Como una mujer Si él no es una mujer Ok Vamos a matar el oso Que está más allá No me ha visto Supuestamente Y no va a llamar al otro Este le metemos con la misma Bien Tenemos esto Tranquilito Calladito Sin problema Sin rollo Esta es la parte mala de la historia Como tienes que llevar la vena Vale más Ahora vamos aquí No Perro Uh Uh Bestia Ale Ale Ya llego a este tipo Están tiros Tidioso Tiene que ver Tengo el tempo Le meto Mirá como me baja la vía Uh Uhhh Papu Dale Uh Ay Dios mío Dios mío Dios mío Santo Uh Uh Muérete Maldito, muérete Dios Aunque me quede sin agua Perfecto Ay, ay Pero este también se vino Con el son de matarme El son Vamos pues Ay no No vale, pero tampoco fue así Muérete Viene el otro Que una vida Una sola Muérete Pantalones para mí Hombrero para mí Dios No tengo vidas Como esto Bien Bien También Me dejó Cuál dejo 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 Ay Las cadenas Esa cadena No Es normal que me traje Esta espada Así tipo sorpresa Porque el tipo Venía con ganas Otro Ah, pero tampoco así Mison Muérete Oye, pero que no tengo que así vida Si eres fastidioso Dos más Otro más No tengo telas Dios Eh, ya no era tela Ok, aquí entonces me puedo colocar No, estoy bien Vamos por la otra Dios No, que me traje esta Ahí está el otro tipo ahí Uy, me están pegando los lagazos No, no, no sé la que es Hemos cofrecito Hemos cofrecito Este es mío Gracias Y otro también Nadillo No lleva no La correa es más importante No, no, no Vamos si la sacamos Un poquito de provecho A esto Ahí está la tipa Ahí está aquí El perrito Ahí hay un cofre Dos cofres Un gentío ahí Vamos a matar este con esto Cambiamos Aquí está ahí A este lado Vamos a quinta de este lado Son 20 A mí son 20 Uno Dos Tres Cuatro Ahí le queda El de aquel lado Y queda este de aquí arriba Que no sé quién es Vamos a meterle Con esta Aquí están Y son Bien Quítate Quítate Nada Llevo la loca ahí Con el lobito Vengase lobito Vengase Soncito Y que tenemos la bruja Que no me va a decir nada Si yo la robo ¿Verdad que sí? Mira linda y conchetía Mi bruita Linda y conchetía Ok Vamos a esa vida ahí Vamos por aquí ¿Quién es? La misión Entraremos para acá Uno Dos Tres Uno Dos Tenemos uno ahí Pero no sé quién es Ok Perfecto La bruja Tranquilita Ahí No te muevas Mi zona Que ese ahí Tranquilita Que ese Quietica 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 Vamos a coger todo Tenemos otra vida aquí Ponemos esto Para allá Esto para acá ¿Por qué no la recogió? Porque la tengo en el bolsillo Pero debería ser que la recoja No entiendo No entiendo No puedo llevar la vida A ver Ahí no se Hace de noche Hola brujita linda Hermosa No Tienes nada No tengo todos los cofres Y bueno muchachos Espero que les haya gustado el video Dale like Suscríbete Si no te has suscrito Comenten Compártanle Un saludazo Pues Y Hasta luego